Amigos, estamos en un nuevo video y como pueden observar estamos en una nueva calidad 4K Full HD 60 fotogramas por segundo Y ahorita estamos buscando un Oxxo porque vine a hacer mi examen para una universidad Y no traje lápiz, no traje goma y no traje sacas puntas Pero por aquí pues no hay papelerías, es obvio que no Y entonces pues estamos buscando en donde encontrar unas Mínimo vamos a buscar un Oxxo, posiblemente ahí venga del paquete de gomas y el paquete de lápices Pero pues tendré mi lápiz Pero bueno, observar aquí está mi hermano Y espero que nos estén escuchando porque pasan muchos carros Hace un calor tremendo No sé si vean, porque de hecho tengo el teléfono al revés Me lo voy a voltear para que vean Un castillo Aquí hay un castillo, o no sé qué se vea sinceramente Hay una cámara Ahí está mi hermano ¿Eh? Se ve, sí se ve perrón güey ¿Sí se ve 4K? Sí se ve 4K ¿Me veo 4K? Sí güey ¿Qué? Sinceramente yo siento que se ve chido Y bueno amigos, como pueden observar me hice un corte Pero lo que pasa es de que no me peiné Pero como me duermo la almohada hace un tipo peinado Natural, ¿no? Y se hace como un mojano Pero por eso traigo la gorra para que se me aplanen Porque sinceramente no me gusta cómo se ve Y pues nada Observen mi outfit 4K full HD Ya me está cansando el brazo Y pues nada Vamos en busca de unos lápices Acompáñenos a encontrar unos lápices Porque si no, no sé qué voy a hacer Llegamos súper temprano Una hora y media Antes de mi examen Por lo tanto no sabemos qué vamos a hacer Hay un parque cercano Pero primero vamos a buscar los lápices Porque igual como llegamos temprano No hemos visto personas ambulantes Vendiendo lápices ni nada Pero tampoco nos vamos a arriesgar a que no vengan Porque si no vienen yo, ¿qué hago? O sea, si lápices en un examen Pues tampoco, ¿no? Entonces, pues nada Hay que buscar un lápiz Hay que buscar un mozo Hay que buscar una tienda Una persona que diga Yo vendo lápices Vamos a buscarla Les voy a enseñar un poco de mi alrededor En lo personal a mí me gusta mucho Que haya bastantes árboles Porque hace que se sienta menos el calor de la ciudad Exacto Se ve más fresco Aunque hace demasiado calor Como pueden observar me estoy quemando Estoy quemado Pero los árboles hacen un gran parote ¿Sí o no, bro? Simón, Simón La verdad, sí Los árboles son vida Sí Y ahorita hay mucha contaminación en la ciudad Necesitamos más árboles, amigos Así que planten uno en su casa ahora mismo Necesitamos a José Soñador Sí José Soñador Seguimos en busca del Oxxo Pero Yo no veo ningún Oxxo ¿Tú ves un Oxxo? Nada Ve, 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 ve eso Falta Fuck No, mamá Falta un montón para A ver A ver qué se metiste Como pueden observar, amigos Estamos acá Y el Oxxo está hasta allá Faltan como un chingo de cuadras Almadre Ni modo Vamos Como Amigos, mi hermano va a tomar una foto Así que Están lechos para verlo A ver, vamos a verlas, amigos Porque sinceramente Es un toque me veo muy cagado por el cabello Pero el teléfono de mi hermano Toma unas fotos bien padres Esa está chida, ¿no? Sí, sí Se ve perro Se ve perro, ¿no? Esa me veo pendejo Igual Me agarraste distraído Esa está más o menos Esa está más o menos Ya son los de Duolingo A huevo Perdónenos por esto, amigos Pero Quiero que observen Cómo se toma una fotografía ¿Cuál es tu ángulo? Lado izquierdo Lado derecho ¿Quién? No sé, güey Vuelta hacia el otro lado Bájame la cabeza A huevo, ¿eh? Filtros Filtros Ahí vamos a verlas ¿Cuál te gusta? Es que no tengo Esa está chida No me gusta con gorra, bro A ver, sin gorra Está todo sin gorra Pero ponte más allá en la luz Para que te pegue la luz así chido Pero volteé este otro lado A ver si el otro lado es acá No, siento que se den chidas con gorra, güey ¿Sí? Sí, porque así casi no me gustaron Vamos a hacer el cambio de outfit Porque ya no hacemos una foto Ya tengo un chingo de fotos con esta ropa, sinceramente Pero vamos a hacernos el cambio Porque mis brazos me arden Me arden demasiado, creo Quiero que vean esto Se ve, ¿no? El cambio de... Duvalín Duvalín Estoy quemadísimo Bro, se graba al revés, no mames No mames, bro, no mames Güey, no me dices nada, güey Mi hermano grabó así en vertical Y era en horizontal Pero bueno, el chiste es de que me cambié la... Pero era porque ya me quemé los brazos Tengo los brazos de Duvalín También se ve padre, ¿no? Se ve cool Algo bien, algo... Algo discretón Pero para no quemarme los brazos Síganme Vamos al Oxxo Casi salgo de la prepa Y sinceramente ya quiero salir ¿Por qué? Porque me cagan todos Así que nada, ¿no? Ya queremos salir de ahí Falta... Me queda aproximadamente un mes Menos de un mes Para salir Y ya quiero salir, sinceramente Tenía algo más que contarles Pero no me acuerdo Si se me acuerdan En unos momentos Creo que ya les cuento Qué pedo ¡Lego, lego! Esto es lo que les quería decir Salió el nuevo disco del Bad Bunny Escúchenlo La primera canción me gusta un chingo Amigos, vamos saliendo del Oxxo Compramos un cubrebocas Que por dos cubrebocas Fueron 34 pesos Está medio mamoncillo el Oxxo, ¿eh? Pero bueno, ya tenemos cubrebocas Solo que... Pasó algo No encontramos Lápiz Les digo, vamos saliendo del Oxxo Pero... Pero no sé qué pensar en este momento Sinceramente No encontramos lápiz Es que obvio Yo pensé que iban a vender Al menos un paquete No encontramos el cubrebocas Porque lo traíamos Pero estaba muy caro Demasiado caro ¿A cuánto costó? 34, 15, 17 pesos Está caro, sinceramente Pero bueno, ya tenemos cubrebocas Solo que... No tenemos lápiz Ni goma Ni sacapuntas Síganos En esta trayectoria No más Nos encontramos Un buen spot Para unas fotos Así que vamos a proceder A tomarnos una Esperemos que no nos diga nada Mira, paga el parquimio No nos está Por el lado ¿Quieres pagar tu parquimitro? Ven Y págalo Ahora Escanealo ya Vamos a tomarnos una foto aquí, ¿no? Se ve cool Solo que posiblemente No podamos pisar el piso El pasto ¿Pisar el piso? El pasto no creo que lo podamos pisar No, güey, se ve como que no, ¿eh? Pero una foto ¿Quién nos dice que no? Producciones Shark Dame una foto, bro Eh, bro Eh De cuerpo completo Oh, que no Nos acaban de regañar, compañeros Amigos, ¿cómo se ve acá? Yo creo que se ve más cabrón Porque estamos en 0.5 Se ve más cabrón Se ve mi hermano 4K Siento que se ve bien, ¿no? Algo bien, algo bien Eh, pasamos, pasamos Pasamos ¿Algo bien, ¿no, amigos? Como vieron allá atrás Nos corrieron Nos dijeron ¡No fotos! Nosotros nos estábamos tomando fotos Así que Que se me rompo Vamos a proceder A pasarnos las fotos Pero miren Quiero que observen Esta parte de acá Se ve súper, súper padre Súper cool Los arbolitos Me gustan mucho Se ve muy Muy Cool Como dice la chaviza Algo bien Algo bien Amigos, creo que Creo que sí traigo Un lápiz Pero 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 no No sé Sinceramente Si me vaya a servir Tiene un olor súper extraño Sinceramente Y no sé si observaron Pero allá atrás Allá Un señor en una En una tina ¿Qué pedo? ¿Quién se pone en una tina? A mitad de De un parque No manes Sí, hermano Espera, no me escuché Pero fuck ¿Qué es lo que está la gente? Acabamos de comprar Los lapiceros El lápiz Con un niñito Que está ya transveniendo Y ya tenemos Las cosas Por fin Después de caminar Un chingo Y hay mucha gente aquí Como que esa Cámara deforma Amigos Voy saliendo del examen Aquí está mi hermano Que me está esperando afuera Mucho tiempo Me acabo de comer unos tacos Que está ahí Un puesto afuera Y La verdad Estaban buenos A veces estaba picante Me enchilé un poco Pero ya no vamos a ir de aquí Porque ya es tarde Tenemos que irnos Sinceramente Yo estoy cansado Me duele la espalda mucho Porque de por sí Me duele la espalda Y luego está todo incómodo Pues ya Me estoy Enchilado Bueno, nos compré Nada más un jugo No quiso comer Espero que me esté viendo Porque siento que no me veo Que estoy todo mal encuadrado Porque no me veo Estoy con la cámara delantera Del teléfono Pero está en 4K Así que pues Mejor calidad, ¿no? Algo bien 4K Amigos Nos vamos a tomar una foto Con la Alejandra Guzmán Acabamos de tomar una foto Ahí con el Bad Bunny Con el El del nuevo álbum Del Bad Bunny De Verano City Nada más para hacerle De mamar en el Instagram Una foto con una canción Del Bad Bunny ¿No? Siento que me veo demacrado Pero pues es porque Sinceramente sí Estoy Cansado ¿No? Y a ver si no nos dicen nada Porque aquí hace rato Nos dijeron allá Donde está eso de que Algo de la educación ¿No? El verde que les dijimos Ajá Donde se vea bonito pues Nos dijeron No, no, no Aquí no fotos Y yo de Ah, no mames Mi hermano me tomó unas Pero salieron culeras Sinceramente Entonces no valió la pena Que nos hayan dicho algo Yo creo Pero ahorita vamos a pasar Otra vez por ahí A ver si no está Y si está pues nada más Se ve rápido Como que discretamente Me las toman, ¿no? Para que pues no nos diga nada Obvio Así que pues vamos a ver Qué pasa Intento 2 Si nos llevan a la cárcel Pues ya ni movo Igual ya ni modo Si ya soy casi Legalmente mayor de edad Y ahora sí ya me pueden levantar, ¿no? Sí, bro Ya, que me levanten Así hago un Story time Me dan un levantón Los polis Intento hashtag 2 A ver Enseñanos las fotos, bro Como pueden observar Mi hermano se aventó La tarea de No mames No mames No, si te mamaste Güey, pues no mames No puedo enfocar Así de ladito Otra Ándale Así Así como la tarea Sí se había echado Mi corte de lado De frente, ¿no? ¿A que sí? Sí No, no puedo cortarlo Mi pantalón Porque ¿De dónde? De aquí ¿No te queda? Sí, pero Esto es una talla más grande Yo uso talla 32 ya No mames Porque ya los otros ya Más Un chingo de las piernas Ah, no mames Sigo grabando No mames Hey, amigos Como pueden observar Mi hermano me tomó Unas fotos chingonas La neta Sí se Sí se rifó Con las fotos Y lo conseguimos Y nadie nos dijo nada Porque la oficial dijo No, no, no Ah, no mames Aquí otra Aquí otra, güey No mames Miren, amigos Se ve bien chingón La verdad Otra aquí Va I was walking with the ghost Chau Chau